Dígame. Hola, sí, oiga. Buenas, mire, soy Javier. Le llamo de su proveedor de servicios de Internet, tan solo es para prevenirle que... Tenemos aquí un pequeño informe sobre actividad sospechosa detectada en su ordenador y... Oiga, a ver, le oigo regular, así como entrecortado. ¿Está usted ahí? Sí, sí, estoy aquí. Mire, le decía que puede ser, puede ser. ¿Por qué haya descargado demasiado... porno? Lo sabía, ¿no? No. Yo no he descargado nada de eso. Es posible que no lo supiera, o peor, que tenga un virus. Este tipo de virus... Lo que hace es que abre los sitios web con porno y hace de los vídeos, y... ¿Está seguro de que no es usted, o qué? No, yo no. Lo entiendo, lo entiendo. Que no es usted quien está viendo todos esos vídeos guarretes. O sí, pillín. No. No.